Entonces lo que nos solicitaron era que revisáramos la instalación para que viéramos si con los materiales que ellos estaban suministrando era lo correcto para terminar con las subestaciones. Entonces ellos ya lo tenían considerado y nada más lo que hicimos fue la parte de cables y tuberías y todo lo que son accesorios, pero los equipos ellos ya los tienen comprado inclusive. O sea que su instalación es buena o es correcta para los que se piden. Sí, así es. Están en buenas condiciones, sin embargo van a hacer cambios de transformadores de 17 planteles y de la dirección general. ¿Cuántos transformadores serían? ¿Igual número? Sí, igual número de los 17 planteles del estado. ¿En el caso de la UJAT que también valoraron? En el caso de la subestación de la UJAT esa sí tiene más problemas porque es una subestación muy vieja. Acuérdense que la DAIA fue hecha en los años 80 y las subestaciones son tableros de los que ya no hay refaccionamiento. Entonces ahí sí propusimos una subestación totalmente nueva con las tecnologías actuales y también andan ellos consiguiendo el recurso. ¿De cuánto sería el recurso que ellos deben invertir? Era como de 15 millones alrededor para la pura subestación. Sí, solo para la...